No te quiero más, no te quiero más, te lo juro, aunque no me crees, no te quiero más, no te quiero, porque cada vez, cada desengaño es más duro, porque estar contigo es como vivir sin futuro, porque me has vaciado cada simple razón de amarte, porque has destruido cada gana de acariciarte, porque ya está lista en tu boca otra mentira, mientras tú me besas me preparo a otra tortura. No te quiero más, porque quererte es solo una locura, una estúpida, inútil amargura, que cada día dentro de mí empeora, no te quiero más, porque quererte es solo un gran castigo, no vale la pena sufrir contigo, por cada lágrima yo te maldigo. No te quiero más, no te quiero más, te lo juro, porque me has manchado cada sentimiento más puro, porque me has quitado toda la poesía de mis sueños, porque has apagado la más clara estrella en mi cielo, porque tus palabras mortifican cada sentido, porque tu silencio es un insulto a lo que te pido, porque tu egoísmo es un monumento a mis penas, mucho te pareces a lo que no eres si lloras. No te quiero más, no te quiero más, no te quiero más, porque tú no mereces ser amado, porque eres solo un niño malcriado, es que te han querido demasiado. No te quiero más, porque no te quiero más, porque ya se acabó mi sentimiento, dejando espacio el arrepentimiento, de qué me sirve haberte amado tanto. Y sigo amándote. Gracias. 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 Gracias.